PDI, una compañía dedicada a desarrollar la línea más avanzada de soluciones para prevenir infecciones en un solo paso, presenta el primer desinfectante mundial continuamente activo, listo para usar que protege a sus pacientes y personal por hasta 24 horas. Presentamos Sani24 Spray Germicida, un desinfectante revolucionario que protege 24 horas contra patógenos importantes epidemiológicamente, responsables del 40% de las infecciones intrahospitalarias. Sani24 Spray Germicida ayuda a romper la cadena de infección de la superficie a la mano y reduce la contaminación cruzada en superficies de alto contacto por hasta 2 horas. Rocíe el spray y siga su día con tranquilidad. Con Sani24 Spray Germicida, no es necesario mezclar o medir, está listo para usar. Es efectivo contra 23 patógenos importantes, epidemiológicamente con solo un minuto de contacto. Sani24 Spray Germicida también ofrece desinfección activa de forma continua luego de 5 minutos de contacto para proteger contra patógenos responsables de una cantidad significativa de infecciones intrahospitalarias por hasta 24 horas o 96 contactos. En este video, le mostraremos los pasos a seguir para usar Sani24 Spray Germicida para desinfección, desinfección continuamente activa, sanitización y prevención de moho y hongos en superficies suaves y rígidas. El uso de este producto no altera las prácticas y protocolos de limpieza y desinfección de su instalación. Asegúrese de usar guantes y otro equipo de protección personal según corresponda. Antes de desinfectar, realice una limpieza preliminar de superficies con mucha suciedad. Si hay suciedad visible, limpie primero para remover toda la materia orgánica, polvo, suciedad, sangre u otro material orgánico, para que el desinfectante pueda descontaminar la superficie. Este paso es necesario solamente si hay mucha suciedad. No es necesario esperar el tiempo de contacto para este paso de limpieza. Para desinfectar superficies rígidas, no porosas, sostenga el recipiente a una distancia de 15 a 20 centímetros de la superficie y rocié. Asegure una cobertura pareja y humedad total. Deje reposar por un minuto. Para desinfectar superficies no porosas por hasta 24 horas, sostenga el recipiente a una distancia de 15 a 20 centímetros de la superficie y rocié. Asegure una cobertura pareja y humedad total. Deje secar al aire. Si una superficie tratada con Sani24 Spray Germicida es limpiada con otros productos antes de las 24 horas de expiración o, entre aplicaciones, de Sani24 Spray Germicida, las propiedades protectoras pueden ser eliminadas de la superficie tratada. Será necesaria otra aplicación de Sani24 Spray Germicida para brindar una desinfección continuamente activa. Use Sani24 Spray Germicida en superficies de alto contacto, como barandillas de la cama, mesas de noche y manijas, mesas de cama, puestos de trabajo con ruedas, teléfono y sillas. Para sanitizar superficies rígidas, no porosas, sostenga el recipiente a una distancia de 15 a 20 centímetros de la superficie y rocié hasta que ésta quede completamente húmeda. Para sanitizar superficies suaves, deje reposar durante 10 segundos y dejar secar al aire. Para la prevención de moho y hongos sobre superficies rígidas, no porosas y de tela, humedezca la superficie en su totalidad y permita que se seque al aire. Repita cada 7 días para inhibir el crecimiento de moho y hongos. PDI está comprometida a ofrecer productos revolucionarios para su arsenal contra infecciones, con desinfectantes listos para usar y tecnologías avanzadas para que pueda ofrecer lo mejor en el cuidado de pacientes. Juntos, podemos lograrlo. C дельcu Picenzi Ckmoky